¡Suscríbete al canal! Y luego dar el gran paso al siguiente Ayuntamiento 10. En el día de hoy vamos a ver combinaciones con Golems, una de las tropas más utilizadas en este nivel. Es cierto que los Queen Walls son yo creo que el ataque más efectivo sin duda alguna, pero esto no implica que los ataques con Golems lo sean menos, es decir, son ataques muy efectivos, muy sólidos y además tenemos gran variedad dependiendo del número de Golems que se combinen y las tropas con las que finalicemos el ataque. Estamos ante un ataque híbrido que consiste en una primera incursión con nuestros reyes para eliminar Castillo del Clan Enemigo y Reina Arquera Enemiga. Esos dos parámetros son inmutables, es decir, que en todos los ataques tendremos que eliminar Reina Arquera Enemiga y Castillo del Clan Enemigo. Y después la forma de eliminar las defensas restantes, las que no hemos podido eliminar con esta incursión inicial, pues de ahí que sea un ataque híbrido consistente sobre todo en estas dos fases, las podremos elegir en eliminar con Montapuercos, La Lune u otras tropas como Baby Dragons. En este caso, el de los Babies, veremos un ataque muy bonito al final de ellos, es un ataque un poco más complicado porque depende del tipo de la base, pero la mayoría, excepto ese ataque, como digo, el resto de los que vamos a ver en el vídeo de hoy van a ser ataques con Montapuercos. Y vamos a ver diferentes variantes porque dependerá del número de Golems. Vamos a intentar aprender en qué situaciones y por qué se utiliza a veces un Golem y por qué en otras situaciones se utilizan dos o tres. Antes de nada, no quiero aburriros mucho, digamos, con la dialéctica, con el nombre de los ataques, pero sí me gustaría que tuviéramos unas nociones básicas porque igual algunos cuando hablo no entendéis a qué me refiero con cada nombre de ataque. Así que estableceremos que cuando diga, bueno, es así, no me invento yo, ¿vale? Es así como se denominan y como se llaman los ataques. Cuando llevemos un Golem estamos hablando de Cold Blooded, es decir, a sangre fría en inglés, en este caso Gojo, ¿vale? Un Cold Blooded porque el llevar un solo Golem pues se denomina, pues eso, a sangre fría, ¿no? Como que hay que tener valor para solo utilizar un Golem. Tenemos luego el Satered Gojo, que es el caso que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en el que llevamos dos Golems. Y cuando llevemos tres Golems estamos ante un Stoner, es decir, un Stoner que viene a ser pesado, ¿no? Porque ya estamos utilizando una gran cantidad de Golems. Luego hay otras combinaciones con cuatro Golems que ya es un poco Brimstone, que bueno, pues luego creo que incluso cuando se llevan cinco Golems se denomina Freak Show. Es decir, que es como un Show, ¿no? De ya la de, venga, todos los Golems que quieras. Pero bueno, el uso de un Golem, dos y tres es lo más utilizado. Y vamos a intentar analizar este, bueno, vamos a intentar ver este tipo de ataques en todos los ataques que os muestro en el vídeo, ¿vale? He de decir que, bueno, no serían Gojo como tal, serían Gobojo, ¿vale? Porque llevamos los boleros. Pero bueno, es una, desde que salieron casi todos los ataques en Ayuntamiento 9, poseen esta tropa que son los boleros en el castillo. Fijaros que tenemos diferentes combos, ¿vale? El ataque más equilibrado es el Satered, es decir, el que lleva dos Golems. ¿Por qué? Porque con este ataque, como este que estáis viendo ahora mismo, utilizamos una Rabia y un Hechizo de Salto para llegar a la mitad o barrer casi la mitad o tres cuartos de la aldea. Normalmente la mitad, simplemente, por eso digo que es el más equilibrado. La mitad de la aldea con el Satered, con la incursión de Reyes para matar a Reinar que era el castillo del clan, y la otra mitad del ataque con Montapuercos. Al reservar la otra mitad del ataque a Montapuercos, otros dos Hechizos van para los Montas, es decir, dos para la primera incursión y otros dos Hechizos para la segunda fase del ataque. Por lo tanto, un ataque muy equilibrado. Cuando hagamos una incursión con un Cold Blooded, con un solo Golem, habrá que llevar tres Curaciones para los Montas, es decir, tres Hechizos para los Montas, y solo un Hechizo para la fase inicial. Si llevamos tres Golems, como es el caso, utilizaremos tres o cuatro Hechizos en la incursión inicial y los Montapuercos con un Hechizo o sin ninguno. En este ataque de ahora, bueno, he de agradecer enormemente, antes de comenzar, a los chicos de Aquiles que me hayan propiciado estas repeticiones. Son en su contra porque ellos son unos cracks a Queen Wall, la Lune, y todas las aldeas rivales, no me dejan variedad, todas las aldeas rivales las planean con él de esta forma, que sin duda les engrandece porque es un ataque complicado y, bueno, pues que los mejores es el tipo de ataque que dominan. Como digo, en este caso tenemos este Stoned, ya sabéis, tres Golems, ¿vale? Y una incursión inicial, si llevamos tres Golems, cuanto más Golems llevemos, más profunda tiene que ser la incursión. Más defensas tenemos que eliminar de la aldea enemiga. En este caso, no solo el Castillo del Clan y la Reina Arquera, sino también defensas clave como son las dos Ballestas o algunos Teslas que se pongan en nuestro camino. Porque pensad que si estamos utilizando todos los Hechizos en esta incursión con Golems, luego no disponemos de ninguno para los Montas. Por lo tanto, aquí tenéis esas defensas de la parte superior, las cuales no suponen tampoco una gran amenaza para los Montas. Son defensas aisladas, las cuales los Montapuercos, como digo, sin necesidad de curaciones pueden eliminar. Así que habéis visto la entrada, formidable el detalle sobre todo. Muchos pensaréis que se le han juntado todos los Golems al principio, pero es intencionado porque lo que pretendía, al hacer una entrada por esa zona tan complicada, era que sus magos iniciales eliminasen todos los edificios de los alrededores. Algo, como digo, que es necesario para que luego los Boleros y nuestros Reyes no se desvíen. Por lo tanto, la entrada también influye muchísimo. Al llevar Montapuercos, no os olvidéis de llevar también, en esta combinación de Golems y Montapuercos, de llevar un número importante de magos. Aquí llevamos incluso muchísimos magos, porque siempre hay que guardarse alguno para la limpieza final. Que nos pueda la ansia, por así decirlo, decir, bueno, voy a soltar todos los magos posibles antes, porque luego nos quedamos sin ellos. Otro buen ejemplo, en este caso tenemos otro Satered, el cual, ya sabéis, es el ataque equilibrado. Y en este caso, si no me equivoco, vamos a ver incluso un ataque muy efectivo, porque no va a utilizar dos hechizos en la fase inicial, en la incursión inicial, sino que en lugar de llevar rabias para los Boleros, que es otra variante, como digo, es un ejército que admite muchas combinaciones posibles. El detalle, perdonad que me interrumpa la explicación, el detalle de los magos limpiando todas las zonas exteriores. Fijaros ahora, esa torre de arqueras, si los magos no hubieran eliminado esos edificios, nuestra reina arquera se hubiera salido y no hubiera entrado. Pero, insisto, la incursión del Satered, o cualquier otra incursión de Golems, podéis optar en el castillo del clan por llevar Boleros, si no tenéis claro y no lo domináis mucho, o en su defecto, en lugar de llevar Boleros, si confiáis, si tenéis más o menos ya los conocimientos, podéis llevar más Montapuercos. Es una opción muy buena, muy buena, y muy recomendable, porque además ahora que tenemos un nuevo ayuntamiento 12, hay nuevo nivel de Montapuercos. Aquí tenéis como el jugador enemigo, en este caso, está soltando todos esos Montas de nivel máximo que tienen mucha vida y hacen muchísimo daño, ¿no? Por lo tanto, van a ayudar mucho a los Montapuercos, bueno, reiterando la palabra mucho, pues eso, van a ayudar enormemente a nuestros Montas luego a la hora de atacar y fijaros como en este caso le sobra el hechizo de Veneno. Dos hechizos de Veneno que no he comentado antes, en esta combinación de ejército es muy importante que intentéis guardar uno para la fase de Montapuercos, es decir, uno y uno. Uno para matar el castillo del clan, no tengáis miedo y confiad que un hechizo de Veneno utilizad el que os donen el castillo del clan, que más o menos casi siempre os llegará al máximo, utilizad ese para matar el castillo del clan enemigo y el último de los hechizos de Veneno, utilizadlo para eliminar si salen esqueletillos contra vuestros Montapuercos. Otras variantes que se pueden incluir es como esta, que en lugar de llevar dos hechizos de Veneno podéis llevar un hechizo de esqueletos o incluso un hechizo de congelación por si cuando estéis atacando con Montapuercos el rey enemigo os molesta poder congelar el rey enemigo, que parece un disparate pero tras la actualización se está viendo bastante, y darle a vuestros Montapuercos el tiempo necesario para zafarse de él y que no os frustre, como digo, el ataque. Estamos viendo ahora otra incursión importante, en este caso si no me equivoco era un Satered. Hemos llevado boleros para darle profundidad al ataque y en este caso ha utilizado tres hechizos porque le interesaba utilizar un segundo hechizo de salto y conectar todo el interior. Esta opción es arriesgada y vais a ver ahora el porqué. Precisamente tal y como os narraba, cuando llevamos un Satered, lo lógico es utilizar dos hechizos en la incursión y dos hechizos en los montas. ¿Qué ocurre si utilizamos tres hechizos como en este caso en la incursión que luego al solo disponer de una curación para los Montapuercos suele pasar esto? Que el ataque acabe realmente apurado. En este caso de milagro fue pleno porque fijaros la reina arquera elimina el último cañón con un hilo de vida y bien podría haber sido un 99% y un fail. Por lo tanto tenerlo en cuenta hizo pesar a la hora de atacar, de seleccionar los hechizos que utilizáis en cada una de las fases del ataque. Y tal y como os decía al principio, vamos a ver este Stoned y en este caso es un Baby Stoned. Bueno, no sé pronunciar, la denominación no es esa. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Tenemos este Stoned con esos boleros iniciales y luego, no sé cómo se denomina, no es un Sexy Babies porque al final del ataque estamos utilizando Baby Dragons. Bueno, los que conozcáis mejor la gramática que seguro que hay muchos que la conocéis y la manejáis mejor que yo pues ponedmelo en los comentarios, por favor. Que no me gustaría, me gustaría intentar hablar con propiedad en este caso. Y bueno, fijaros que la dinámica es la misma, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos una incursión muy gruesa, muy importante y en lugar de finalizar con montapuercos, pues optamos por Baby Dragons. De este modo, no tenemos que utilizar hechizos en los Babies y podemos gastar todos los hechizos que disponemos en la incursión inicial profunda para eliminar casi toda la aldea enemiga. Espero que os haya quedado más o menos claro el uso de los Golems en Ayuntamiento 9 y que tras este vídeo os animéis a realizar este tipo de combinaciones. Siempre el número de Golems dependerá de lo mucho que queráis profundizar en una aldea o en otra, ¿vale? Eso es la gran variante que tenéis que tener en cuenta, la gran consideración a la hora de atacar las diferentes bases enemigas. Insisto en que espero que os guste este vídeo, que os sea de mucha utilidad y si ha sido así, pues que me dejéis un buen like y nos veremos, como siempre, en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!